Apague esto, le estoy dando una orden, apague esto. No, 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 yo lo voy a hacer. No quiero que me veas mis chichis gigantes. Ya, lo dije. Ya. Anoche hubo un accidente. ¿Es mi papá? ¿Está bien? Lamento tener que decirles que su hermana Viridiana no está más con nosotros. ¿Son ciertos los rumores acerca del alcohol y las drogas que hubo en la fiesta de la que salió Viridiana? ¡Lárguense! ¡Lárguense!